Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, mejor dicho, como este maquillaje lo van a hacer más chicas que chicos, pues bueno A ver, con mi cámara de vídeo voy a grabaros ¿Cómo hacer este rizado? Sí, con laca Sí, con la clásica laca esta, bueno, ya os la enseñaré Una laca, una laca, bueno Pero con el rizado Aquí tenéis mi ojo sin maquillar Y aquí tenéis mi ojo maquillado He puesto una leve sombra de ojos grises Bueno, de ojos grises no, una suave sombra Porque a mí me gustan mucho los difuminados Y ni me gusta la raya marcada Pero, ¿veis la curvatura? Y como sois muy amantes del rizador Hay una cosa que os voy a dejar como truqui Que es, esto es el rizador de pestañas Una cosa, el de curlas, el que se saca así la goma Es el más bueno, ¿eh? Pero yo no lo uso casi nunca Porque sencillamente prefiero tener un... Lo que es el... La prebase de pestañas que va mejor Pero, os voy a enseñar un truquito Para rezar las pestañas Y que queden así de curvadas Que eso, yo creo que ya está bien, ¿no? Con el rizador Vamos a ver Primero, tenemos que coger el rizador En la mano Poner un poquito de laca Y en lo que es la goma Ojo, la goma Del rizador No en todo Porque si no, como nos entra en el ojo No vamos a morir de risa Vale Esperamos unos segundos Y ahora procedemos A meter toda la pestaña Y no eso que hacéis así, no, no Vamos a meter toda la pestaña Si nos tenemos que levantar un poco la ceja O lo que sea Lo importante es que quede toda la pestaña Dentro del rizador Apretamos Sobre todo que las gomas estén nuevas Porque si no, lo que hacemos Tenemos que dejarlo Durante un momento Ya que la laca Se tiene que secar Y veréis Que además Yo lo que voy a hacer es pintar Única y exclusivamente La punta Porque si pinto de arriba a abajo Lo que hace es que se desmarca Bueno ¿Veis? Ya la pestaña Está curvada como a vosotros os gusta Pero Para mantenerla así para arriba Y que no se baja Ya digo que yo nunca utilizo rizador Pero con laca ¿Qué hace? Que se mantiene más La curvatura Pero el secreto también está En Vamos a utilizar Que a mí me gusta mucho este de De L'Oreal Que lleva el cepillo de silicora Y una cosa Cerramos los ojos Y exclusivamente Como ya he hecho otros miles de tutoriales Le vamos a dar a la punta Una cosa No Es darle a la punta Varias veces Dejar secar De la curvatura Vamos a darle a la parte de abajo Y esto va a necesitar Como cuatro capas Pero Una cosa Para que se mantengan curvadas Porque si no se ponen Hacia abajo Como habéis visto La curvatura Se ha hecho con la laca Se está manteniendo Porque no la he humedecido Después con la máscara De pestañas Sino que lo único que he hecho Es alargar la punta Así que Yo considero De que ya está seca Voy a darle Otra Capa En lo que es la punta Si veo que alguna pestaña Me ha quedado Un poco rebelde No la arreglo Con Con la misma máscara Cojo un cepillo seco E intento De separarla Antes de que se seque Porque hay alguna pestaña Que a veces se queda Un poco rebelde Con el cepillo ¿Veis la curvatura? Pues bueno Esperamos unos segundos A que se seque Mientras Vamos a darle Otra capa A las de abajo Abajita 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 Abajito Lo vamos a traer Hasta el lagrimal Taca 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 Vamos a trabajar Bien los cantitos Para alargar Porque como sabéis Yo no utilizo Yeliner Lo que me gusta Es alargar La pestaña Dijéramos alargar Así que se vea El ojo Un poco más alargado Y volvemos a darle Otra capa Solamente A la punta Pensad que se tiene Que mantener La curvatura Que le hemos dado Con el rizo A las pestañas Porque si no Es como si no hubiéramos Hecho nada Porque si las pestañas Se humedecen Con el rimen Se baja ¿Qué os parece? ¿Eh? Rizadas Como a vosotros Os gustan Yo normalmente Lo hago así Pero yo Me quedan siempre así Las puedo así Quiero ahora Pasarle un cepillito El mismo cepillito Yo ya digo Me pongo O vaselina O incluso fijaros Vamos a echar Un poquito de laca A ver En el cepillito Y vamos a pasarle Un poquito de laca A las cejas Para peinarla Así que nos Primero hacia arriba Luego vamos a Marcarlas Ojo Es que me encantan Mis cejas No lo puedo remediar No me gustan Las cejas Peinadas Pero sí peinadas Digo Pintadas Pero sí peinadas ¿Veis? A veces le echo Vaselina A mí no me salen Los pelos Los pelos La verdad es que los tengo Me gustan así Y ya está Bueno ¿Qué os parece? Bueno Voy a alejar la cámara A ver cómo se me ve Porque esta cámara Es un pitorreo Bueno Vamos a encuadrar Un poquito más En la cámara Bueno ¿Qué os parece? Además Un pelo brillante Hoy llevo Esto Mi collar de azabache Y los ojos Súper bonitos ¿A que sí? Bueno Pues ahora viene el truco detrás Porque os voy a hacer un vídeo Súper chulo De Cómo mantener Este rizo ¿Vale? Que es de un producto Que me encanta Pero que me cuesta mucho De conseguir Así que detrás de este vídeo Va a ir otro vídeo No os lo perdáis Acordaros Laca y rizador ¿A que es un buen truco? Es que soy genuina Una cosa No lo he visto en ningún sitio Son inventos míos Y es que eso yo ya lo hacía Cuando era jovencita Pero esto Yo no lo utilizo Debe tener como unos 20 años Y es de la marca Curlas Porque es el único Que ya os digo Que sale Esto Así Se compra Esta pieza sola No aquella goma asquerosa Y Que no es ni silicona Ni gaitas Esta es de silicona pura Chicas, chicos Hasta otro ratín Chau Chau Chau